Ante la posibilidad de potenciar de armas las Fuerzas Armadas del país como una prevención, ya que el país vecino Nicaragua lo hizo, el exsecretario de Defensa considera innecesario hacer un gasto de esta magnitud. Significa una amenaza para sus países vecinos y lo que no queremos caer es una carrera armamentista porque esto es un país de pobres. Si necesitamos mantener bien nuestras Fuerzas Armadas, pero tampoco para qué nos vamos a rearmar si los retos y los desafíos de estos países son otros en este momento. No hay condiciones económicas y estaríamos gastando los pocos recursos en una cuestión absurda porque también vivimos una época en América Latina y en Centroamérica de paz. Otros que han formado parte de las Fuerzas del Orden del país opinan que sí es necesario estar preparados como una prevención. Si Nicaragua se armara y nosotros tuviéramos solucionado los problemas territoriales o de fronteras, no había problema. El problema es que ellos están armados y tenemos problemas de límite. Por lo tanto, mi recomendación es esa en primera instancia y por otro lado, es repotenciar lo que tenemos. Tenemos que tener una fuerza disuasiva capaz de hacerle frente a cualquier amenaza. Para quienes manejan el tema de relaciones exteriores, el presidente Hernández debe convocar a sus homólogos de los países de la región, aprovechando que él es el presidente pro-témpore del SICA y hablar de este tema. Pero Honduras ni siquiera se ha pronunciado sobre el tema. En cambio, Costa Rica ya ha hecho dos declaraciones oficiales y nuestro país todavía no se pronuncia y en ese caso debe fortalecer la política exterior y además, si no se logra consensuar con el resto de países centroamericanos que se detenga la carrera armamentista, pues debe tomar las acciones necesarias para fortalecer sus capacidades, especialmente aéreas. La preocupación de las autoridades de seguridad del país es porque hay un tema de limítrofe pendiente que a pesar de que la Corte Internacional de la Haya ya emitió su fallo a favor de Honduras-Nicaragua, no acepta y continúa haciendo uso de las aguas del Golfo de Fonseca. Desde Notifidez, le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámaras. Moisés de León, les informó Isabel Torres.